¿Qué creen que nos acaba de pasar? No tenía datos. ¡No, sí tengo datos! Le quitamos el internet del lugar que nos dijo el mesero que se cortaba. Se perdió la historia. No la pudimos ni salvar, ni subir, ni... Bueno, pero ya se han conectado dos mil personas, o dos mil seiscientas. Por eso por ahí esas dos mil seiscientas se enteraron. Bueno, pues ya. Seguramente alguien grabó un poquito y lo subirán aquí los fans. Sí. Que siempre nos andan siguiendo de Cueso Colorado. En resumidas cuentas, como este live lo vamos a dejar grabado, les contamos que acabamos de hacer un live como de media hora y no lo guardamos. En el feed, que era la intención, porque en el restaurante donde nos quedamos... Se trabó el internet. Se trabó el internet y falla hasta la terraza, estamos en la terraza, y falla el Wi-Fi. Así que no se guardó, pero en resumidas cuentas les queríamos dar una noticia. Bueno, la güera ahora que abrió Hi Darling empezó a sentirse muy estresada, demasiado ocupada. Y pues venía ya la época de disfraces de peli, donde la verdad es que siempre le hemos puesto como todo el tiempo. Y a veces hasta no dormíamos, sino en las noches reacomodábamos tiendas. Nos cargamos, recibimos camiones, etiquetamos, barremos, subimos. Las cosas en sistema, están mal, maldadas de alta. Damos de alta código. De verdad, hacemos todo en todos los octubres en Halloween. Y en esta ocasión le dije, Mariana, yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces, porque me siento frustrada de que no voy a poder ayudar como quisiera, porque estoy con Hi Darling a tope. Con Hi Darling, con Emiliano, con Esquilla, con Bebé también las cosas cambian. Con Bebé cambia. Y le dije, güera, no te preocupes. O sea, hay ciclos para todos. Y ahorita Hi Darling necesita de tu atención. No pasa nada. Antes que nada somos amigas. La verdad es que ya empezó la temporada. Sí le extraño, te extrañen el flash mob. Sí, que hicieron uno, pero yo andaba en Veracruz haciendo fotos. Medio flash mob, así medio truqueado por la pandemia y de grupitos de cuatro en cuatro. Pero sí te extraño, ahorita la güera solo se quedó con Hi Darling, prefirió salir por lo pronto de disfraces de peli. Hicimos un buen día para las dos. Oye, es que Mariana lo fundó. Mariana fundó disfraces de peli con Octavio en el 2010. Y yo entré en el 2012. O sea, casi 10 años estuve ahí. Y 10 años de que de verdad hicimos, o sea, nos las vimos negras, pero también triunfamos como empresarias, pero también las regamos. Llegamos a tener 12 tiendas. Más, en octubre. Empezó así cuando éramos dos tiendas, que era Pedregal y Polanco, y de ahí crecimos a cuatro, que abrimos Miramontes y Satélite. Hasta que tuvimos 12. Y luego en octubre abríamos temporales. Llegamos a tener 18. Una locura, una locura. La verdad es que creo que hicimos muy... Juventud divino tesoro. Sí, la verdad es que... No lo volvería a ser. No, no, sí fue muy pesado, pero aprendimos mucho. Como empresarias, de verdad, somos mujeres muy tenaces de que las cosas funcionen, junto con Octavio, su hermano. Y muy tan lacheadoras y muy entronas con todo. Sí. Eso sí es de admirarse, sí. No cualquiera. Y tu hermano, que bueno, no es una persona pública, también es súper chambeador. Entonces los tres hicimos un gran equipo. De verdad, gracias por todo lo que me dieron. En esta ocasión estaré yo echando muchas porras desde mi casa. Pero también lo que necesiten, ya también yo ya tengo... Mariana vino a entregarme mi credencial. De membresía... De membresía vitalicia. Vitalicia. Vitalicia de disfraces. O sea, yo tengo todos los disfraces gratis, todos los octubres. De aquí hasta... Hasta que tengan nietos. Con fe. Me lo merezco. Hasta que tengamos. Y yo ya le voy a mandar su regalito de Hi Darling, que le voy a mandar ya la ropa. Me urge para presumírselos en mis historias, para grabar un blogcito con Hi Darling, que tiene cosas preciosas. Siempre te doy ahí un like y te doy las historias. Gracias. Yo sigo esperando mis cubrebocas también, que Mariana sacó su negocio. Los sigo esperando. Me dijo que me los iba a mandar, los escogí. Te dije que colores. Te los voy a mandar a tu casa. Desde la bodega hasta tu casa. Que conste que yo le dije, quiero este, este, este y nunca me los dio. Escoge los que tú quieras, no te preocupes, porque los que yo escogí seguro ya no existen. Porque fue hace muchos meses. Ya son nuevos modelos, ¿eh? Ya, mándame, coño invierno, muchas gracias. Oigan, Mariana viene muy de pestañón. Es que yo vengo de grabar un blogcito y de grabar ayer. Y yo, sin maquillar, y esto sin filtro, que hoy ya me dieron sin filtro todo el día, no me importa. Pero bueno, oiga, estaban poniendo ya hace rato. Ay, oigan, seguramente... Se nota la tensión. Se nota la tensión. Tensión de esa gente que pasa con su motor a todo volumen. Sí, como si fuera una motocicleta así de... Manny Davidson, no manches. Jesús, de veracruz. Como cuando yo le ponía un frutzi a mi bicicleta. Pero bueno, en otra versión. Oigan, no, pero ya vamos aquí desde las 3 de la tarde. O sea, ya vamos ya, 3, 4, 5, 6. Ya vamos 3 horas, como 6 cafés. Y creo que apenas vamos en la mitad de la actualización. Sí. Y la verdad es que hemos hablado más de nuestras vidas que de trabajo, en realidad. Hemos hablado más como de, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tus hijos? ¿Cómo vas con el tuyo? De hecho, nos íbamos a conectar como más tarde, cada quien en su casa. Dijimos, ¿sabes por qué no juntas? Nosotros llevamos 3 horas platicando, mejor nos conectamos las dos. Y sí, antes de que digan que si nos peleamos, que si lo veo B7, que si lo que sea, no. Ahorita están preguntando que qué ha pasado con B7 y tal. Ya acuérdense que dijimos que cuando sea hablar de B7 lo vamos a hacer los 7 juntos. Pero estamos en pláticas. Estamos en pláticas. Todos queremos hacer la gira. Sí, estamos platicando, poniéndonos de acuerdo con todo, ¿verdad? Somos un equipo grande, no nada más los 7, sino el promotor, el empresario, mucha gente involucrada. Mucha gente involucrada. Estamos en esas. Pero bueno, no hay como ponerse al día de que es su empresa. De disfraces de peli, es la que tiene Mariana con su hermano, se llama disfraces de peli, es de disfraces. En México y con envíos a toda la república. Es que luego se conoctan nuestros fans de Colombia o de España o de... La verdad no sé si hay envíos fuera de México. No, ahorita en México. Sí, creo que no. Todo México. Y hi darling, de ropa, de mujer. Hola güera, gilipas, solo en Aguascalientes, me encanta verlas juntas. Ya, ya. Ya nos hacía falta, ¿a poco no? Sí. Dice, Erika, muy bonita tu ropa, pero no te descuides el pelo. Mira, es que no me peiné. Pero te peinas, cuñao. Oye, tienes que ver mis historias de la mañana. Estuve barriendo, trapeando, pero me vine, me huele a limpio. O sea, me bañé, me bañé, sí bañé. Sí, sí se bañó. Pero no me sequé el pelo. O sea, me vine para llegar a tiempo. O sea, no te lo planchaste. No, ni mal planchena. Pero Mariana es de confianza, Mariana me ha visto en mis peores momentos. Totalmente. No, bueno, sudada sin bañar después de los conciertos. No, bueno, ¿qué les decimos? Ponen, y Lidia, pues quién sabe, en su casa o en algún lado. Porque, a ver, nosotros nos juntamos ahorita para ver cosas. La tira subo Acapulco este fin de semana y debe estar en su casa. Nos pusimos, nos ponemos de acuerdo ahorita Mariana y yo para ver cosas de disfrazos, de peli, para dar esta noticia de que no estoy. ¿Qué onda, mi amor? ¡Chiquito! Ya llegó aquí un peron. ¡Hola, güerejo! ¡Hola, güerejo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? A lo que no sabes cómo jugamos el día que fui a tu casa. Sí, pues llegué aquí. Como una hora llegué, exacto. Llegó Mariana antes que yo a mi casa. Y ya se puso a jugar con Emiliana. Enorme. Enorme. ¿Te gustó el parque? ¿Abrir? ¿Abrir? Híjole, pero es que aquí vamos a un relajo. Ahorita vimos allá. Ah, es que son las burbujas. Sí, no, estas burbujas no. Pues, pues, chicos, bueno, ya vimos la noticia que les queríamos dar juntas, como es, porque tenemos una gran amistad y esa no se va a acabar. Y, pues, ya llegó este príncipe que quiere jugar y quiere su tiempo, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ay, ya, 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 ya. Ay, pues, ya me voy, chicos, queríamos dar esta noticia juntos, otra vez, otra vez el mismo coche. ¡El mismo coche! Es como una caribe azul, ¿no? Sí. Además, o sea... Un otro estorch, papá, lo voy. Es un sateluco. Te van a caer el mismo. No, yo, yo, venga, yo sé de la cultura. Qué burra. Oigan, bueno, ya nos vamos. Les dándamos besos. Adiós. 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 Y ahora sí voy a dejar este vivo grabado. Adiós. Así que, bueno, bye. Y nos quedamos aquí por otro cafecito, otro más, el quinto, hombre. Eso, el quinto, ¿por qué no? Otro más. Sí, ya me lo acabé. Finalista. Perfecto.